El Ministro de Educación Alberto Sileoni, el Secretario de Deportes Claudio Morresi y el Director Técnico de la Selección Nacional Sergio Batista presentaron en el predio que la AFA posee en Ezeiza el plan Pasión por Leer en el marco de la Copa América que se disputará en los próximos días. Desde el 2013 hemos desarrollado una cantidad de cuadernillos y librillos que acompañan el fútbol, le hemos distribuido millones así que en ocasión de la Copa América vamos a hacer una tirada de 12 librillos uno por cada país participante con cuentos de fútbol vamos a tirar más o menos 600, 700 mil libros que van a estar librillos de estos que van a estar en todas las canchas de nuestro país hay una selección de dos cuentos, uno de Osvaldo Soriano un clásico de Osvaldo Soriano y el único cuento de fútbol de Ernesto Sábato que es Fobal del Grande y después un libro de curiosidades de la Copa América que vamos a distribuir en todas las escuelas del país así que enlazamos dos pasiones que son el fútbol y la literatura y también un hermanamiento con todos los países de América que participan en esta copa, sin olvidarnos que el fútbol es ante todo un deporte y también un lazo de hermandad y fraternidad Y la educación va de la mano con el deporte por eso pienso que hay que empezar a trabajar o hace mucho tiempo se está trabajando con los niños para que puedan estar mejor, para que puedan leer, para que puedan estudiar para que puedan mejorar en las escuelas y esa es la base del futuro argentino sin educación a veces no se logra nada por eso yo lo veo muy bien que tengan ustedes la inquietud de llegar a toda la juventud por intermedio de la cultura y el deporte Como siempre, enlazando la pasión del fútbol con la literatura y este gran espaldarazo que nos dan los extraordinarios jugadores que tenemos el técnico Carlos Bilardo de alentar a que los chicos y los adultos lean y para nosotros esto es muy importante Entonces yo creo que está bien que haya gente que se reúna en la cultura, la educación, el deporte que van de la mano, van de la mano especialmente para los chicos jóvenes que se van formando a través de la lectura y esta es una de las formas de llegar a ellos Esto va a haber un trabajo conjunto con el ministerio va a haber promotores que van a estar en todos los ingresos de los estadios de todo el país se van a ir repartiendo los librillos a todos los hinchas que acompañen y nada, también unirme a las palabras del ministro de lo importante que tiene que ver esta unión entre el desarrollo de la lectura y la posibilidad de esa gran caja de resonancia que es el fútbol para que eso suceda Gracias por ver el video Gracias por ver el video